FANTASTIC SHOW PRESENTA Lo mejor Lady Gaga y Ariana Grande muestran un adelanto de su gran colaboración Ariana Grande publicó una foto como adelanto de su tema con la famosa Lady Gaga Y por supuesto las redes sociales estallaron de emoción Dos estrellas de la música pop de Estados Unidos se unieron nuevamente Para lanzar una canción en conjunto Y sus fanáticos no aguantan más la ansiedad por escuchar el resultado final de esta gran colaboración Ariana Grande y Lady Gaga serán las protagonistas de uno de los próximos hits de este año 2020 El cual saldrá a la luz el viernes 22 de esta semana A través de su cuenta de Instagram Ariana Grande dio un pequeño adelanto de lo que será esta gran colaboración Lágrimas caen sobre mi cara RhynoMe2205 escribió al subir una fotografía en blanco y negro de ella junto a su gran colega Y tan solo en 4 horas dicha imagen cosechó más de 2 millones de me gusta Anticipándose el gran éxito que tendrá este gran tema Utilizando sus redes sociales Lady Gaga también dio un adelanto de lo que se vendrá diciendo lo siguiente El agua es mísera Junto a una fotografía en la cual está junto a Ariana Grande Pero esta fotografía está a color En otra publicación de cual he descubierto una frase que adelanta un poco de lo que se tratará la tan esperada canción Prefiero estar seca pero por lo menos estoy viva Durante una entrevista a principios de este año con la revista Paper Lady Gaga anticipó que ibas grabando junto a una estrella femenina del pop Una canción que celebre todas las lágrimas que han sido derramadas Dos mujeres teniendo una conversación sobre cómo seguir adelante Y cómo están agradecidas por lo que hacen Explicó de esta manera RhynoMe2 formará parte del nuevo álbum de Lady Gaga Llamado así Chromatica El cual saldrá completo a finales de este mes de mayo Y será seguramente un gran éxito Ya que es el sexto álbum de toda su carrera En las colaboraciones que se podrán escuchar en este gran disco Se encuentra una canción con Sir Elton John Y otra con la banda surcoreana de K-Pop Blackpink Pero dime, ¿Tú qué opinas acerca de esto? Déjamelo saber en la sección de comentarios Y recuerda, suscríbete a este canal Deja tu like, compártelo con todos tus amigos Y recuerda, si quieres verme en otros ámbitos Ya sea el manga, los videojuegos y el anime En la descripción habrá dos enlaces Uno que te mandará a mi canal de YouTube Llamado así Carto Gamer Y en el cual todos los días Su un video acerca de una de estas tres temagas Y el segundo enlace te enviará mi canal de Twitch En el cual todos los días Prácticamente estiración en el stream A las 8 de la noche hora México Allí te espero Yo soy Carto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!